Hola viejo, dime cómo estás Los años pasan, no hemos vuelto a hablar Y no quiero que te pienses Que me he olvidado de ti Yo por mi parte no me puedo quejar Trabajando como siempre igual Aunque confieso que en mi vida Hay mucha soledad En el fondo tú y yo somos caras y van Y me vuelvo loco solo con pensar Quizás la vida nos separe cada día más Quizás la vida nos aleje de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo cruzo un mar Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Hola viejo, dime cómo estás Hay tantas cosas que te quiero explicar Porque uno nunca sabe si mañana está aquí A veces hemos sido marchatas Y la razón siempre querías llevar Pero estoy cansado No quiero discutir En el fondo tú y yo somos casi igual Y me vuelvo loco solo con pensar Esos tus cabellos blancos Bonitos ese hablar cansado Profundo que me lee todo Lo he escrito y me enseña tanto Del mundo esos pasos lentos De ahora caminando siempre conmigo Ya corrieron tanto en la vida Mi querido, mi viejo, mi amigo Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas Por el tiempo recuerdos de antiguas Victorias son lágrimas lloradas Al viento tu voz dulce y serena Me calma y me ofrece refugio Y abrigo bacalando dentro De mi alma mi querido, mi viejo, mi amigo Tu pasado vive presente en las experiencias Sentidas en tu corazón Consciente de las cosas bellas De la vida, tu sonrisa franca Me animo a tu consejo sabio Me guía, abro el corazón Y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo Yo te he dicho casi todo Y casi todo es poco Frente a lo que yo siento Mirando tus cabellos Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón Abro el corazón Y digo mi querido, mi viejo, mi amigo Mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón Y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo Amén